Si tuvieras que elegir Liga o Conca, ¿con cuál te quedas? Una pregunta un poco complicada. La verdad es que Rayo está para todo, ¿verdad? Pero evidentemente la necesidad del título de Ligas ahorita es primordial. Me quedo con la Liga. Seguimos arriba, seguimos arriba, no pasa nada. La Conca, seguimos en pie contra Miami, pero ahorita por lo pronto me quedo con la Liga. No, bueno, ya estamos en el Mundial de Clubes. Sabemos que es enfrentar al equipo de Messi, pero creo que la Liga ahorita es nuestra prioridad. Yo le doy prioridad a la Liga, por encima de la Conca. Ah, con la Liga, claro. Igual con la Conca Cup, con la Conca Champions, pero mejor con la Liga. Creo que vamos por ambas, sin duda. Hijo de su madre, Liga. Porque al final de la Conca hemos ganado muchas heridas y esperamos ganar Liga, que ya hace falta aquí en la casa. Pues somos de los equipos que más se ha ganado, pero yo siento que la Liga es primordial. La Liga te da respeto entre todos los equipos y, quieras o no, está Tigres, que te lleva a varias Ligas. Tienes que ir alcanzándolo, tienes que ir alcanzándolo como puedas. No, señor, no va a venir a jugar. La voz del estadio casi unánime, la Liga. ¿Qué dice la Peña? La Liga. Pero no te conviene la Conca. Ya estás en el Mundial de Clubes. Sí, pero no te conviene perderlo. Lo único que puede hacer aquí, o el atractivo del equipo de Monterrey, es enfrentar este próximo encuentro contra Messi. Ese es el atractivo bonito, ¿verdad? Pero Monterrey ya está en el Mundial de Clubes, en Monterrey, León y el Seattle Saunders. ¿Puede convertirse Monterrey en el caballo negro para que no vaya nadie? Nadie, nadie más. Si vas a elegir qué torneo, el Monterrey tendría que elegir hasta la final, perder la Conca. No se puede dar el lujo de perder contra el Miami. Y si Tigres avanza, tampoco con Tigres, no hay margen de error. Sí, no, pero la pregunta es con cuál te queda. Es que debe ser la Liga. La puede perder contra el América. Debe ser la Liga. No hay margen de error. Hay cinco años ya de tiempo que no ha ganado un título. Le vas a dar prioridad a la Liga, pero tienes que ganarle al Inter por lo que te viste, por lo que significa ganar al Inter. Por eso lo comenté, es el atractivo. Y no puedo perder con Tigres. Y a cómo ha evolucionado y el sembrado de los equipos pinta para una semifinal América, Pachuca, Tigres, Rayados. En el mejor de los casos, como dices tú, no puedo perder con Miami, no puedo perder con Tigres. Y si sale de allá América, no puedo perder porque... Contra América puedes perder la final, no pasa nada. No pasa nada, porque ahora sí, como dice Alfredo, ya tiene los 50 millones de dólares ganados. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Pero no puedes perder ahorita. Pero no puedes perder con Tigres, imagínate que pierdan. Creo que también hay que pensar ya como equipo grande, ¿no? Pero a ver, o sea... ¿Tienes equipo? No, ya llegaste. Por eso, pero tienes que mostrar que tienes categoría para pelear los dos torneos. ¿Por qué volvemos a ser conformistas? No, nada más este y el otro no. Tengo equipo suficiente para competir en las dos. Claro, a lo mejor no se dan las dos al mismo tiempo, porque en alguna va a estar más pesado. Pero tengo que salir a competir como equipo. Pero todos los equipos se arman para los dos torneos. Exactamente. Aquí la pregunta es... ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Hay prioridades, hay prioridades. En el caso del Monterrey, o sea, pueden decir lo que quieran y que la gente se desespera. O sea, al final de cuentas ya tienes el lugar en el Mundial, ya lo han dicho. Y tienes la posibilidad de llegar al Intercontinental, que sería la última ocasión contra los representantes de cada confederación, que es en diciembre, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. El Monterrey tiene que pelear la liga porque eso es lo que tiene el déficit, el débito que comentabas tú ya para cinco años. Entonces, creo que es eso. Ahora, morirse porque no consiguió la CONCAM, pues yo digo, a lo mejor la gente ahí, pero al final de cuentas, yo creo que lo más importante es la liga y son cuestiones diferentes. En el caso de Tigres, sí, la prioridad, y lo sé porque uno de los patrocinó, es el principal, al final de cuentas, arriba, quieren llegar al Mundial. Al Mundial, porque ahí lo tienen, esto no solamente. Al escaparate. Ahí sí está la presión, el escaparate. Entonces, te pueden decir lo que quieras, que la liga y todo, sí. Pero Tigres, al final de cuentas, ya CONCIVOLDI llegó a dos finales, que perdió una. Pero sí trae una situación, no solamente desde el punto de vista deportivo, también comercial y de marketing, que tiene que ir al Mundial de Clubes. Porque también a Tigres, imagínate, están viendo al Monterrey, y qué van a decir los de Tigres, me lo estamos viendo en la televisión estos en un Mundial y nosotros aquí en la casa. Sí, señor.